Resolver problemas por reducción. Hay otro método para resolver sistemas de ecuaciones que se llama reducción. Me lo voy a inventar. Este lo podría resolver por sustitución, pero no me interesa. ¿Por qué? Porque yo, como soy muy inteligente, veo que aquí tengo 2X y aquí tengo 2X. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es restar las dos ecuaciones. Yo, como soy informático y no sé restar, lo que hago es cambiar el signo de la de abajo. Menos 2X más Y igual a menos 5. Y ahora sumo 2X menos 2X, 0X. Bien, no he quitado la X. 3Y más Y, 4Y. Y 1 menos 5, menos 4. Y ahora, una vez que tengo la Y, Me voy a la que más coraje me dé de las dos. Que ahí me resulta ser esta. Y despejo la X. Me queda 2X menos Y, que es menos 1, igual a 5. 2X más 1, igual a 5. El 1 pasa restando 4. X igual a 4 partido 2. Y X igual a 2. Y ya lo tengo hecho. X vale 2 y Y vale menos 1. ¿Qué? ¿Cómo habéis quedado? ¿Frío? Pero esto es muy fácil. ¿Cuándo se puede usar este? Cuando veáis que no tenéis ningún número suelto en la X ni en la Y. ¿Vale? Aquí estaba este suelto, pero he preferido hacerlo por reducción. Porque me resultaba simple restar estas dos porque tenían el mismo número. Pero se puede hacer, no importa los números que haya. ¿Eso se llama reducción? Venga ya. ¿Qué capa? Si Spiderman no lleva capa. Ah, Superman. Y no pasó nada, ¿no? No pasó nada, menos más. ¿Qué edad tiene el niño? Las cosas de los niños. La mala influencia de los superhéroes, ¿sabes? 2X más 3Y. Bueno, en este sistema vemos que no podemos despejar una porque nos queda al despejar una fracción. No nos gusta. Este es propio para hacerlo por reducción. Y el método es... ¡Chan, chan! No puedo. No puedo porque no tengo el mismo número. El objetivo es que se vaya la X o la Y. Entonces, lo que hago es multiplicar la primera por el coeficiente de X en la segunda. Es decir, multiplicar esta por 3. Ajá. ¿Qué hacías tú? ¿Eh? Y la de abajo la multiplico por 2. Me queda 6X menos 9Y igual a 27. Y 6X más 8Y igual a 10. Y ahora que lo tengo pinchuito, yo no sé cambiar de signo, yo no sé restar, así que lo que hago es cambiar de signo la de abajo. Puede ser que ya esté con el signo propio. Entonces, no hay que hacerlo. Me quedaría... Y ahora sumo 6X menos 6X es 0. Esto quedaría menos 17Y igual a 17. Y de aquí queda 17 partido menos 17 igual a menos 1. Y para sacar la X, ¿cuál cojo? ¿Esta o esta? La de abajo, por ejemplo. 3X más 4 por Y. Y ya sé lo que vale, que es menos 1. Igual a 5. 3X menos 4 igual a 5. 3X menos 4 pasa sumando y 5 más 4 es 9. Y queda que X es 9 partido 3, que es 3. FACI, FACI.